Ahora que soy mamá de dos y que me toca dar noticias de feminicidios, de violencia, robos, narcotráfico, siempre me pregunto, ¿y dónde están los padres de todos estos criminales? A ver, sí creo que la educación y los valores se inculcan en tu casa, en el seno familiar, pero también creo que llega una edad en la que las personas son responsables de sus actos y los padres ya no tienen mayor influencia en las decisiones que toman los hijos. Pero donde también creo que nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad importante es en el momento en el que tú sabes que tu hijo cometió un delito y no lo haces rendir cuentas ante la justicia. A ver, ahí les van dos ejemplos. El primero, el de un padre que se ganó todo mi respeto en el momento en el que entregó a su propio hijo a las autoridades. A ver, resulta que este chavo estuvo involucrado en una pelea en el Cebetis 40 en Guaymas, Sonora. El señor primero lo llevó a un hospital para revisar que no tuviera heridas de gravedad, pero en cuanto descartaron algún riesgo para su hijo, decidió grabar este video, en donde se ve que lo está llevando al Ministerio Público. Tremenda lección que le da al chamaco, que seguro se la va a pensar dos veces antes de volver a meterse a otra pelea acampal. Y ahí está el otro caso, el caso contrario, el de una madre del presunto feminicida de Montserrat Juárez. Esta mujer fue detenida en calidad de auxiliadora, pues se presume que solapó todas esas actitudes violentas de su hijo y de su esposo el tiempo que Montserrat estuvo encerrada en su casa. Estoy segura que si ella hubiera denunciado a su hijo a tiempo, Montserrat hoy probablemente estaría viva. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si se enteran que alguno de sus hijos cometió un crimen? ¿Lo denunciarían?